Porque me duele tu ausencia Para mi hijo que está en el cielo Brian, para ti Porque te vas y me dejas Si todo mi amor yo te uní Y me queda tu ausencia Y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas Y me dejas conmigo Un dolor que aumenta Que atormenta mi corazón Calma ya este dolor Moriré sin tu amor, sin tu amor Mi margen no se volará Porque siempre estarás junto a mí Y mi voz siempre cantará Con el amor que un día choca en ti Y mi sol te buscará En la luz y en la oscuridad Y mis labios te llamarán En el silencio y en la tempestad Calma ya este dolor No te alejes de mí Por favor Platinium ¿Por qué te vas y me dejas Si todo mi amor yo te uní Y me queda tu ausencia Y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas Y me dejas conmigo Un dolor que aumenta Que atormenta mi corazón Calma ya este dolor Moriré sin tu amor, sin tu amor Para la gente de Piura Piura Mi margen no se volará Porque siempre estarás junto a mí Y mi voz siempre cantará Al amor que un día choca en ti Y mis ojos te buscarán En la luz y en la oscuridad Y mis labios te llamarán En el silencio y en la tempestad Calma ya este dolor No te alejes de mí Por favor Porque me duele tu ausencia Pero gracias a ti Ya llegué Seguimos con las palmas arriba fuerte Fuerte, 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 fuerte La caribeña La caribeña Si suena Y ahora suena mucho mejor Y más fuerte Porque está con la orquesta más humilde de Perú ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Fuerza cristal! ¡Fuerza cristal! ¡Fuerza cristal! ¡Fuerza cristal! ¡Fuerza cristal! Y la de U, y la de U, y la de U, y la de U, Pacífico, 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 la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña, sí, suena. Si tú te vas, voy a ser feliz. Para Rosita Sánchez, ya está en la cantina seguro. No me mire más, no hagas que me enamorás. No sabes qué alegría me darás si tú te vas. Es que no tenerte aquí, yo vivo arrepentido. Contigo yo aprendí a sufrir, solo aprendí a llorar. Ahora aléjate, dígame, márchate y no vuelvas. Vete donde nunca más te ve, quiero ser feliz. Es que no sé por la toma, es que te hubiera engañado. Es que la mente amaba, solo me ha hecho daño. No me mire más, no hagas que me enamorás. No sabes qué alegría me darás si tú te vas. Es que no tenerte aquí, yo vivo arrepentido. Contigo yo aprendí a sufrir, solo aprendí a llorar. Ahora aléjate, ahora aléjate, déjame, márchate y no vuelvas más. Vete donde nunca más te ve, quiero ser feliz. Es que no sé por la toma, es que te hubiera engañado. Es que la mente amaba, solo me ha hecho daño. No sé por la toma, es que te hubiera engañado. No, 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 no. No, 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 no. Ahora aléjate, déjame, márchate y no vuelvas más. Vete donde nunca más te ve, quiero ser feliz. Es que los ojos de Tomás desde tu vil engaño Es que el haberte amado solo me ha hecho daño Como es el amor, ahora le dices que se vaya Después que las he imprimido y te ríes No me mires más, lo harás que el amor No sabes que alegría me darás si tú te vas Es que detenerte a ti yo vivo arrepentido Contigo aprendí a sufrir, solo aprendí a llorar Ahora aléjate, déjame, márchate y no vuelvas más Vete a donde nunca más te veas, quiero ser feliz Es que los ojos de Tomás desde tu vil engaño Es que el haberte amado solo me ha hecho daño Y nos vamos a tomar Ahora aléjate, déjame, márchate y no vuelvas más Vete a donde nunca más te veas, quiero ser feliz Es que los ojos de Tomás desde tu vil engaño Es que el haberte amado solo me ha hecho daño Música Vete a donde nunca más te veas, quiero ser feliz Es que los ojos de Tomás desde tu vil engaño Es que el haberte amado solo me ha hecho daño ¿Cómo es el amor? Ahora le dices que se vaya Después que la has exprimido bien Música Y te ríes No me diré más, no harás que el amor No sabes que alegría me darás si tú te vas Música Es que de tenerte aquí yo vivo arrepentido Música Contigo aprendí a sufrir, solo aprendí a llorar Ahora aléjate, déjame, márchate y no vuelvas más Música Vete a donde nunca más te veas, quiero ser feliz Música Es que los ojos de Tomás desde tu vil engaño Música Es que el haberte amado solo me ha hecho daño Música Y nos vamos a tomar Música Música Ahora aléjate, déjame, márchate y no vuelvas más Música Vete a donde nunca más te veas, quiero ser feliz Música Es que los ojos de Tomás desde tu vil engaño Música Es que el haberte amado solo me ha hecho daño Música 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 Es que los ojos de Tomás desde tu vil engaño Música Música Es que el haberte amado solo me ha hecho daño Música 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 No me diré más, lo harás que el amor Música 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 Es que el haberte amado solo me ha hecho daño Música 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 Música